¿Cómo reinventarse? Nuestra profesión en los años 60, 70 y 80 estaba muy por arriba de la jerarquía de un cocinero y ellos se entendieron y se dieron cuenta de que si ellos querían crecer su nivel tenían que tener un nivel económico mucho más alto y empezaron a cambiar su sistema empezaron a darse cuenta de que al tener un crecimiento económico el poderío que podría llegar a tener su especialización podía llegar a crecer cosas que los peluqueros nunca hemos hecho siempre nos fuimos quedando en ese trato en ese eslogan que teníamos de la profesión pero nunca nos reinventamos y los cocineros sí han hecho esto entonces ellos lo que propusieron es cambiar todo su sistema cambiaron su sistema de cómo se llamaban del cambio del nombre de sus platos fueron afrancesándose y entonces ya no eran más cocineros después empezaron a ser chef un plato en el cual ellos te presentaban a lo mejor una casata ahora le ponen un poco de chocolate una florcita de menta y ya es un frío tricolor y te lo venden un 200% más de lo que salía una casata entonces ellos al reinventarse y al tener un crecimiento económico hicieron que su nivel académico y que su nivel cultural creciera por eso hoy en día hay tanta cantidad de programas de cocinas y de peluquería puede haber uno o dos es más hasta los cocineros tienen su propio canal gourmet y la peluquería por qué no puede llegar a tener eso porque nuestro nivel económico se estancó y ellos propusieron un cambio nosotros también tenemos que proponer un cambio tenemos que tener un cambio de imagen en reinventarnos a nosotros mismos que con tu forma de ser reinventate imaginate ser otra persona y reinventate casi a diario entonces al tener un crecimiento y salir de tu zona de confort va a hacer que tu crecimiento económico empiece a fluir hacia un campo distinto y que de esa forma es como nosotros vamos a tener un crecimiento económico porque si los cocineros pudieron hacerlo nosotros también podemos hacerlo y empezar a tener nuestro propio canal nuestro propio canal de televisión para que sea todo la parte de estética de peluquería, de cosmetología no solamente un programa solo o estar aislado en un programa entonces si nosotros proponemos cosas distintas y los demás nos ven distintos vamos a hacer que nuestra profesión siga jerarquizándose y empezar a tener un crecimiento aún mayor y llegar a tener el mismo nivel que teníamos en los años 60, 70 y 80 así que te invito para que te renueves y que te reinventes a vos mismo y que tengas un crecimiento enorme en tu profesión que te pierda y cuando decimos yo